Bueno, nos dejaremos caer eso de... El escravo del romerroyo Pero necesitamos más palmas Soy un escravo del romerroyo Lo que me ordena es un aboyo Fica no quiera ni su razón Yo soy un escravo del romerroyo Eres mi vicio y mi religión Es un gracioso orden es para mí Porque yo soy un escravo del romerroyo El mar del ritmo de mi corazón Y cajo piedra de su razón Yo soy un escravo del romerroyo Y es lo único que me hace vengan Y siempre ha sido mi mejor amigo Su energía me ilumina el camino Y era fuerza para rodear Y ahora Abasaltando la pinche roma Oh, 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 oh Estamos siendo felices ¡Vamos! 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 Ya me dicen que... Que bonito que hay de seca con huevos... Soy un esclav Son más huevos cabrones... Soy un esclav Y esas pinches parvas son pendejos o qué? Soy un esclav Arriba son pendejos o qué? Soyones ¿Qué maldito se oye, bro? Soyones La última vez con huevos Soyones ¡Esos huevos arriba, cabrones! ¡Viva el fin del México, cabrones! ¡Viva mi compadre Lola! ¡Dios te bendiga, compadre! ¡Mi compadre, Jorge Mario! ¡Estuvo en el aniversario de mi! ¡Que soy la parada! ¡Compadre! ¡Está bien!